Bueno, comenzamos el segundo y último bloque de Todos los Fuegos. Tenemos una entrevista con el amigo, el compañero periodista y obrero metalúrgico de Baste. De Baste quiero decir, es obrero metalúrgico y todo lo demás lo ha ido construyendo con los años. Y la entrevista tiene dos motivos fundamentales. Una, que su programa de radio, La Voz del Obrero, que fundamentalmente se escucha en La Matanza, que son dos millones de habitantes que hay, ha cumplido seis años en el aire. Un motivo más que suficiente para entrevistar a Gustavo Galeano y después también conversar sobre la situación de los trabajadores metalúrgicos y en general de los trabajadores que están bajo convenio. Gustavo, ¿estás en líneas de Están en Comunicación? Hola, Gustavo. Bueno, acá no tenemos comunicación, no sabemos si estamos en líneas, si no se ha podido establecer el contacto. Hola. Ah, parece que sí. Gustavo Galeano. Sí, Daniel, hola, ¿cómo andás? Un saludo a los compañeros que nos están escuchando. Tenía el celular en silencio, mirá. Pueden ser que no me escuchaban. Aún le pasa a los veteranos periodistas. ¿Cómo no nos va a pasar a nosotros que somos? Yo más improvisado que vos. Vos sos, ya tenés seis años. Le decía que... Yo escuchaba tu introducción. Te escuchaba tu introducción, ¿no? Que agradezco. Pero la verdad que soy más obrero que periodista. No quiero asumirme un rol que lo tengo. Llevamos muchos años en comunicación social, que le llaman ahora en una comunicación obrera, digo yo. Pero seguimos siendo más obreros que periodistas. Bárbaro. No quise negarlo. No, no, para nada. Nos gustaría que nos cuentes, bueno, qué han pasado durante estos seis años de un programa vinculado a los trabajadores, en una comunicación social, como lo puedes llamar. ¿Cuáles son las experiencias que nos podés transmitir y compartir con la audiencia? Mirá, nosotros hemos pasado muy buenos momentos con la voz del obrero. De hecho, yo he aprendido, no solamente esto de lo que es comunicación social, sino he conocido muchísima gente importantísima, entre ellos vos, ¿no? Que me han acercado un acervo cultural, un acervo ideológico que me han servido para formarme. Yo soy un obrero, un obrero de base, delegado de base, que encontraba la imposibilidad de llegar a muchos compañeros, y junto con otros compañeros, con otros obreros, nos dimos esta herramienta como una forma de poder acercarnos y entablar un debate con el resto de los compañeros que ven con preocupación a la burocracia sindical, la caída salarial, el derrumbe del trabajo casi todos los días en la fábrica. Entonces nos dimos esta herramienta de comunicación, un folleto, un boletín sindical que sale por la radio, que a medida que nos fuimos metiendo, en un primer momento, puramente metalúrgico, y a medida que íbamos conociendo y metiéndolo, nos dimos cuenta que la problemática que nos envolvía a nosotros, los metalúrgicos, era la misma que preocupaba y incumbía al resto de los trabajadores, y fuimos adentrándolos más, nos fuimos convirtiendo de la voz del obrero, la voz de los... en un principio decía la voz de los trabajadores metalúrgicos de La Matanza, después fuimos, a medida que fue pasando el tiempo, borrando lo de los trabajadores de La Matanza e incorporando la voz del obrero, la voz de los que luchan. Gustavo, una pregunta más que técnica que tiene que ver. Generalmente un programa nuevo, un periódico nuevo, eso que hacemos nosotros los militantes, y también debe pasar lo mismo con las empresas comerciales, pero bueno, nosotros conocemos lo que pasa con los periódicos y programas militantes, que tienen un primer momento de auge, después se estabiliza, y ahí viene una situación de que o va languideciendo hasta desaparecer, o se mantiene y llega un momento que vuelve a crecer. Si ustedes han estado siete años, además de la tenacidad que se necesita, y la capacidad para sostenerlo, ¿cómo están con respecto a la audiencia? ¿Se han podido mantener? ¿Han aumentado la audiencia? ¿Qué nos podés decir? Sí, ha ido fluctuando, principalmente en este último año de pandemia, porque hemos pasado también nosotros, como sectores obreros, situaciones muy difíciles, ¿no? Hablamos siempre de la caída salarial, y nosotros, a ser trabajadores, y ser los únicos sostenedores económicos de nuestro programa, también afecta. Cuando empezamos teníamos un programa en una radio local, acá en La Matanza, que fue casi la columna de todo nuestro trabajo, después se nos abrió la posibilidad, junto con otros compañeros docentes, Ariel Gallardo, quien conduce conmigo la voz del obrero todos los viernes, en Radio Semilla, y Romina, una compañera de trabajadora estatal, que vamos haciendo en los viernes, sosteniendo eso, pero con la situación económica que va golpeando a los sectores populares, primero cerró la radio donde nosotros estábamos, Radio Única, y después, con la caída salarial, no pudimos mantener el programa de Matanza, y nos volcamos casi exclusivamente al programa de Capital, ahí en Radio Semilla, en donde llega a través de las redes a todos los puntos del país, pero no es la misma atención que teníamos con la radio Matancera, que era dirigida a un sector especial, que es el Movimiento Obrero, que de algún modo tiene que ver con lo que te contaba antes, a diferencia de otros programas de radio, no solamente queremos llevar la voz y plantear las problemáticas de los trabajadores en un medio radial, sino también queremos ir construyendo, nosotros portamos a la construcción territorial, el programa La Voz del Obrero es una herramienta para esa construcción político, organizativo, ideológico, hasta me atrevería en los espacios frentistas, unitarios, y que hoy hace tanta, pero tanta falta, entonces el nivel de acercamiento ha ido fluctuando a medida que nosotros también hemos ido formándonos y desarrollándonos, La Voz del Obrero inicial, como te decía hoy, no tiene nada que ver con lo que estamos planteándonos de acá a adelante. En un primer momento era solamente llevar la voz del Obrero metalúrgico y a medida que fuimos descubriendo las problemáticas de la explotación, lo que llevaba el entendimiento de cómo funciona el sistema, hemos cambiado también nuestra editorial y a la vez que cambiamos la editorial también van cambiando los oyentes. Seguimos teniendo una base muy fuerte obrera, especialmente en los sectores que nos vamos volcando, que son estudiantes, docentes, porque es donde militamos, metalúrgicos, UTA, un poco de comercio, un poco de estatales, y ahí es donde el trabajo casi seguido, el trabajo con una atención personal casi te diría, es lo que va marcando si hay crecimiento o no. Tenemos por suerte muchos compañeros que nos llegan mensajes y nos llevan aportes de diferentes partes que es nuestro termómetro acerca de si hay o no un crecimiento o un sostenimiento del programa, ¿no? Tenemos ya seis años al aire y que bien, si nos sobrase la plata podríamos mantener diez años, veinte años, y eso no indicaría el crecimiento, simplemente el sostenimiento económico del programa, pero por suerte tenemos muchos compañeros que nos van trayendo, que son los que de algún modo van formando las noticias y el desarrollo de la atención que todos los días nos mandan mensajes, nos mandan audio, videos, y eso es lo que por ahí nos gratifica, ¿no? Que vemos que en realidad se está tomando como una herramienta de construcción y que no solamente se usa para, como un mecanismo por ahí psicológico de descargue emocional frente a las situaciones tan duras que estamos pasando. Muy interesante el informe de la evolución de la radio. Te queríamos preguntar también, Gustavo, ¿cuál es la situación, mejor dicho, cómo, comparando la situación del movimiento obrero de hace seis años con la situación del movimiento obrero ocupado, me refiero, en estos seis años se ha cambiado, si se ha mantenido estable, si hubo cambios en cómo se han manifestado? Sí, mirá, hay un cambio muy, pero muy importante desde el lado subjetivo. No ha llegado a madurar como para generar organizaciones propias antiburocráticas, clasistas, como por ahí uno pretendiera, pero evidentemente hay una transformación muy importante dentro del movimiento obrero que ya, y lo vemos incluso en metalúrgico que se están dando algunos hechos de acciones autoconvocadas muy importantes, principalmente en el interior, con un cuestionamiento muy fuerte a las direcciones sindicales burocratizadas. También lo vemos en UTA, que empezó por ahí con el cordobazo de UTA hace un par de años, dos años para acá, que cada tanto van desarrollándose en diferentes sectores del país, movimientos autoconvocados, docentes también, Jujuy, Misiones, en el sur, obviamente, Chubut, donde los docentes van desarrollando también una experiencia autoconvocada y estamos notando eso, que hay una experiencia muy fuerte dentro del movimiento obrero de desgaste hacia las direcciones que todavía no ha encontrado el mecanismo organizativo para poder enfrentarla. Creemos que una de las faltas muy importantes en esa construcción organizativa de clase tiene que ver con las acciones de los movimientos de izquierda y movimientos revolucionarios que poco hacen para meterse en las acciones del movimiento obrero y cuando lo hacen, lo hacen en forma de aparato tratando de arrastrar detrás de sus partidos, de sus organizaciones a la vanguardia de esos procesos, contrariamente a construir organizaciones y organismos de masa que desarrollen aún más esa experiencia y esa pelea antiburocrática, anticapitalista, pero que vemos que hay una oportunidad muy importante, ahora se abre de una oportunidad muy importante para desarrollar una experiencia frentista, unitaria, para empezar a construir por abajo genuinamente las alternativas organizativas de masa que necesitan los trabajadores, sin desmerecer esto, la construcción política revolucionaria partidaria, pero si no se entiende que una construcción va ligada a la otra, me parece que vamos a tener un fracaso muy importante y hay que recuperar algunas experiencias que se dieron en los 70 principalmente, en donde los trabajadores organizados organizaban sus frentes de lucha, sus organismos de masa, pero también había una fuerte organización partidaria, ideológica, que concluía y también aportaba a todo ese proceso, ¿no? de la democracia para acá por ahí ha metido principalmente a las organizaciones de izquierda que es una fuente por ahí trotskista, ¿no? pero que los ha metido más en el ambiente o en el ámbito electoral más que en la disputa de poder popular por abajo, ¿no? Y me parece que esa es por ahí la diferencia que yo veo con más dinámica. Después, la burocracia sigue firme con mucho desprestigio pero todavía sigue dirigiendo en los sectores trabajadores producto de esa faltante de organización a veces se mueven en forma desorientada, se producen algunas luchas muy importantes pero con una proyección todavía corporativa tratando de llevar las luchas simplemente dentro del marco de la fábrica o de la mesa de negociación ahí en el Ministerio del Trabajo todavía falta un desarrollo más un salto más en la organización y en la conciencia de los trabajadores pero creemos que hay un enorme potencial como para desarrollar principalmente porque las mismas contradicciones del sistema no ayudan al sistema obviamente a generar diferentes desvíos o frenos que que los trabajadores no deben superar principalmente me parece que la actividad o la falencia nuestra y la actividad a desarrollar es la conciencia de clase dentro del campo popular y del monitorero en particular es muy alentador el informe que nos está transmitiendo a nosotros a la audiencia yo conozco algo de la situación de los movimientos de trabajadores desocupados que también están sufriendo un proceso de transformación y podríamos decir de elevación de su organización y de su conciencia en el editorial lo habíamos titulado el editorial del programa de radio lo titulamos el horror al vacío parece que lo hubiésemos coordinado porque tanto tu informe como algunas percepciones que estamos teniendo nos hablan de que están pasando cosas buenas todavía este larvadas en el nacimiento pero que son alentadoras de que en un futuro podamos tener este bueno nuevas realidades en el movimiento en el movimiento obrero este Gustavo no sé si Mauro le querés agregar alguna pregunta a Gustavo que tal Gustavo como te va te habla Mauro la verdad que muy bueno tu informe es interesante lo que planteas porque esto que hace es una especie de crítica no solo de la burocracia sino también de los partidos de izquierda está muy bueno más que nada para eso para lograr elevar la conciencia y aprender de los errores y no pretender únicamente participar en las elecciones porque no es el camino digamos yo te quería preguntar acerca de yo soy docente y la verdad que la situación salarial está muy complicada nosotros conseguimos una paritaria del 34,5 en tres cuotas la última cuota la cobramos en septiembre y teniendo en cuenta los índices inflacionarios creemos que va a haber una inflación del 48 o sea quedaríamos 14 puntos por debajo de la inflación me gustaría conocer un poco más la situación de los metalúrgicos si es muy parecida buenas tardes Mauro es muy parecida la situación de los metalúrgicos a la de los entes general hay una directiva que ya viene del Estado para que sea más o menos pareja la negociación salarial en todos los gremios y hay un acuerdo de paz social entre gobierno Estado y burocracia para llevar adelante todas esas negociaciones por ahí alguna discusión entre algún sector que rápidamente saldada porque hay plena una preocupación también de los sectores de poder a que esto se salga de las manos venimos de una pandemia muy preocupante venimos de una caída del Producto Bruto que si bien en los últimos nueve meses se ha venido recuperando y esto pone en evidencia hoy daban ustedes los datos de la pobreza 49, 40% de la sociedad argentina está bajo los niveles de pobreza cuando hace nueve meses que viene desarrollándose un crecimiento del Producto Bruto Interno lo cual quiere decir que las empresas están volviendo a la normalidad volviendo a ganar muchísima plata nunca han dejado de ganar porque el Estado ha venido sosteniéndolas con subsidios ATP créditos a tasa cero y que nunca han descuidado los intereses de los capitales pero los trabajadores sí, hemos tenido una caída de casi el 20% reconocido oficialmente pero que gremio por gremio en la UON la caída ha sido no sé si un 50% y la profesión mía es más que nada el almacén que cuando uno va a comprar que no le alcanza para nada hay productos que tienen que ver con la canasta obrera que aumentan muchísimo más que la media estudiada por el INDEX y nosotros ahora estamos inmersos en una negociación la burocracia sindical y los patronales en una negociación paritaria que quieren llevar las paritarias más o menos al 32 entre el 32 y el 35% la UON pide un 35% en 3 pagos 15, 10 y 10 y la patronal hace una contraoferta de 10, 10 y 10 pero en lo que está frenando el arreglo de la negociación no es tanto el porcentaje porque son es muy poca la diferencia sino la continuidad de las suspensiones en el gremio metalúrgico lo que rebaja al 70% del sueldo para los trabajadores pero el aporte patronal lo liquida no hay aporte para los patrones frente a los salarios de los trabajadores lo que el INIL y aún lo que se garantiza ahí es lo que va destinado a los gremios pero después al trabajador lo que tiene que ver con los aportes jubilatorios por ejemplo se liquida lo cual al compañero que se esté por jubilar dentro de un par de años el promedio le va a caer enormemente es decir que la situación de los metalúrgicos es malísima tenemos ahí los compañeros de SIAT de Valentina de China peleando por el kit de salario del 50% de la mano de Roca pero no es el único bueno también está ahí lo de Canin está en Campana todo a partir del grupo Roca pero el grupo Roca pero también los compañeros de Afindar están pasando una situación parecida las pequeñas y medianas industrias ni te cuento porque la reforma laboral ahí ha entrado con todo a raíz de la desorganización de parte del sindicato que se ha borrado completamente y como antecedente tenemos el año pasado las paritarias del año pasado que no existieron se acordó un 39,6% pero enero febrero y marzo después el aumento que tendría que haber sido retroactivo para RIL fue regalado a la cerca de las empresas lo cual quitó como mínimo a un promedio de 150.000 pesos para cada compañero trabajador que vio como se perdía todo su salario y viene cayendo estamos mal la verdad estamos mal hay mucha bronca hay ánimo de querer hacer algo pero todavía falta la organización falta romper una crítica al movimiento obrero en general pero romper la conciencia corporativa porque muchas veces se critican las direcciones pero también cuesta empezar a trabajar en forma independiente la solución va por abajo por desarrollar una corriente de trabajadores desde abajo desde la base que plantea la democracia de base como herramienta organizativa que empiece a pelear contra la burocracia porque esto no se va a resolver la mejora salarial y las condiciones de trabajo no se van a resolver en una mesa de negociación sino en un plan de lucha en una combatividad y la convicción de que los trabajadores tenemos que enfrentar las condiciones de ajuste que nos quieren imponer y empezar a pelear por construir nosotros en nuestras propias y recuperar nuestras propias organizaciones Gustavo tu informe ha sido muy amplio muy completo y ha coincidido con el final del programa ahí estamos escuchando el top así que te agradecemos enormemente tu participación y la riqueza de los aportes los conceptos la información que nos ha brindado a toda la audiencia y valoramos mucho tu participación en el programa un abrazo Daniel Mauro un abrazo para todos y nos estaremos viendo la lucha de los aportes Gracias.